No me gusta herir a quien amo, no me gusta atraer el pasado No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no ser feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todo Demiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Lo canto fuerte, así Así como si no estuviera Ahogándome palabras mudas, con las manos duras y araña en la arena Parecido en doce mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo, asumiendo No me gusta matar las horas, sonreír si no ser feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todo Demiéndole el alma al diablo Ahogándome palabras mudas, con las manos duras y araña en la arena Parecido en doce mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo, no me gusta matar las horas, sonre de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así como si no pudiera, así como si no estuviera Ahogándome palabras puras, cuesta la oscura en la arena Partiendo en doce mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo el caso perdido No me gusta matar a las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así, así como si no volviera, así como si no estuviera Ahogándome palabras puras, cuesta la oscura en la arena Partiendo en doce mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo el caso perdido No gigantesco Así, así como si no No gigantesco No gigantesco No gigantesco No gigantesco Nos fuimos a vivir A otra ciudad Tan solo nuestro amor Tu realidad Con la ilusión de pocos años Y el corazón por estrenar El cuarto de un hotel Fue nuestro hogar Teníamos lo puesto Y nada más Cansado de buscar Trabajo y fracasar A veces No podía más Verás en ti tus manos Sobre las vías Temblando de deseo Y de caricia Me eché en tus brazos Sentí calor Y la lluvia caía Sobre el balcón El peso de mi cuerpo Sobre tu cuerpo Y en el reloj del mundo Para ver el tiempo Tan solo quiero Seguir así Vive en esa aventura Cerca de ti La cancha de visión De navidad De navidad Temblando de deseo Temblando de deseo Y de caricia Me eché en tus brazos Sentí calor Y la lluvia caía Sobre el balcón El peso de mi cuerpo Sobre tu cuerpo Y en el reloj del mundo Parame el tiempo Tan solo quiero Seguir así Vive en esa aventura Cerca de ti El peso de mi cuerpo Sobre tu cuerpo Y en el reloj del mundo Parame el tiempo Tan solo quiero Seguir así Vive en esa aventura Cerca de ti ¡Oreja! ¡Oreja! Te extraña mi cama Te extraña mi cama Te extraña mi almohada Mi brazo te busca Mi cuerpo Mi cuerpo te reclama Pido que hace dieta Quiere todo fresca Mis manos inquietas Mi pila pila da Busca Tu belleza Tu belleza La aventurera Le pasaba para ese día El día que tú quieras Y aunque nunca Te logre enamorar Quiero Quiero tener tu amor ¡Oreja! 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 ¿Qué me haces el amor Que me haces el amor Y yo quiero pasear Te marchas Con cualquiera A ver ¡Oreja! A ti me acostumbre Al fuego A mi propiedad Y sé que no deberás ¡Oreja! 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 El día que tú quieras Y aunque nunca Te logre enamorar Quiero Quiero tener tu amor ¡Oreja! 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 No te quiero No, no No te quiero No, no No te quiero No, no ¡Oreja! ¡Esto! Más enganchados Para todos ustedes Para seguir inundando Para seguir bailando En la segunda parte Aquí en la noche